Si has tenido un sueño en el que estás agarrando peces con las manos, es posible que te encuentres preguntándote qué significa este sueño y si tiene algún tipo de significado especial. Aunque los sueños pueden ser muy personales y subjetivos, hay algunas interpretaciones comunes que se pueden aplicar a este tipo de sueño. En general, los sueños de pescar con las manos pueden ser interpretados como un símbolo de la paciencia y la perseverancia. El proceso de pescar con las manos requiere de mucha habilidad y paciencia, ya que el pescador debe esperar a que los peces se acerquen lo suficiente para poder agarrarlos. Este tipo de sueño puede ser una señal de que estás en una situación en la que debes ser paciente y perseverante, y que tus esfuerzos eventualmente serán recompensados. Otra interpretación común de los sueños de pescar con las manos es que pueden representar la necesidad de buscar algo que te falta en la vida. Los peces son a menudo símbolos de la riqueza, la abundancia y la prosperidad, por lo que este sueño puede ser una señal de que estás buscando algo que te haga sentir más satisfecho o realizado. Si estás pasando por un momento de incertidumbre o insatisfacción en tu vida, este sueño puede ser una señal de que necesitas buscar nuevas oportunidades y aventurarte fuera de tu zona de confort para encontrar lo que estás buscando. Otra interpretación de los sueños de pescar con las manos es que pueden estar relacionados con el control que tienes sobre tu vida. Cuando pescas con las manos, tienes un control directo sobre los peces que atrapas. Este sueño puede ser una señal de que estás buscando tener más control sobre tu vida y tus decisiones. Si te sientes atrapado o sin control en tu vida, este sueño puede ser una señal de que necesitas tomar medidas para recuperar el control y sentirte más seguro y empoderado. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, los sueños son muy personales y pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo de la persona y su situación personal. Es importante examinar tus propios pensamientos, sentimientos y circunstancias personales para determinar qué significado tiene este sueño para ti. Suscríbete para más videos.